El arzobispo emérito de Cracovia, Franciszek Makarski, murió este martes, días después de que el Papa lo visitara por sorpresa en el hospital durante su viaje a Polonia. El cardenal Makarski nació el 20 de mayo de 1927 y jugó un papel muy importante en la lucha contra la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. También lideró su diócesis durante la difícil transición entre comunismo y democracia. Makarski tomó posesión en 1978, el mismo año en el que fue elegido Papa Juan Pablo II y se retiró en 2005.